Ictino, arquitecto griego. Creó el orden corintio, el más elegante y ornamentado de los órdenes arquitectónicos clásicos. Su nombre está vinculado a tres obras fundamentales. El Partenón en Atenas, Grecia, el Telestirión de Eleusis y el Templo de Apolo en Figalia. Hay noticia de que escribió, en colaboración con Carpión, un tratado. Hoy desaparecido, donde explicaba la aplicación de sus ideas arquitectónicas al Partenón. Sabemos muy poco sobre la vida de Ictino. La mayor parte de la información de su tiempo se basa en los escritos de Plutarco.